Una canción de bebés, ¿vale? Bien, pues. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte y de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones, razones de soplar, para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad viste tú, ¿quién me lo voy a probar? El aire huele así, mi casa se cae porque no estás aquí, mi sábana, mi pelo, mi ropa que buscan así. Mis pies son como de cartón, que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante, en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son chacitos que caen a mi piel. Te mando besos de agua, que hagan hueco en tu alma. Te mando besos de agua, para que cubren tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua, para que cubren tus heridas. Te mando besos de agua, besos con los que tanto te reírán.